Yo no desprecio a María, hermano. Creo que fue una mujer utilizada por Dios y que recibió mucha gracia. Pero, hermano, yo no estoy dispuesto a poner a María en un lugar que la Escritura no la pone. Ese es el punto. Y a los católicos hay que decirles eso. No es de que estoy despreciando o atacando a María, sino simplemente estoy diciendo lo que la Escritura dice acerca de ella, nada más. Y no tengo por qué ponerla en una posición que en la Biblia, que Dios mismo, que Cristo mismo, su Hijo, no le dio. Lucas 11, versículo 27 al 28, dice esto. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo antes, Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermanos, como les decía al introducirnos a este sermón, vivimos en una sociedad sinceramente casi dominada por el catolicismo romano. Son esas mentiras a las que me refería antes de comenzar el sermón. El catolicismo romano en esta parte del mundo, lamentablemente, ha sido una de las fuerzas dominantes en nuestra sociedad, en nuestro país específicamente. Y lamentablemente los cristianos, si bien ha llegado el Evangelio verdadero a nuestro país, no voy a decir de que no, también ha llegado la sana doctrina a nuestro país. Pero sinceramente veo de que los cristianos por algún motivo actúan como si no estuviéramos todavía en una guerra contra la iglesia católica. Y la realidad es de que estamos todavía en una guerra contra la iglesia católica. Algunos, lamentablemente, incluso dentro de los reformados en Latinoamérica, o los que tienen la doctrina reformada o siguen la doctrina bíblica, hablan de lo que hizo Lutero hace 500 años, como si hace 500 años ya se hubiera ganado la guerra. Mi hermano, quizás Lutero la ganó ahí en Alemania. Pero aquí no ha pasado tal cosa. Aquí la iglesia católica sigue teniendo la misma influencia que tuvo incluso en las peores épocas de su historia. En nuestro contexto, hermano, y si tú vas al área rural, vas a encontrar de que la influencia que tiene la iglesia católica hasta se parece mucho a la época que conocemos como el oscurantismo, en la cual la iglesia católica había mantenido a miles de personas en ignorancia e inmersas en engaños, dominadas por el error y los engaños. Pero mucha gente, como he mencionado, en nuestra época, está bien que estudiamos lo de Lutero, y yo me alegro mucho por lo que sucedió hace 500 años, pero eso no sucedió aquí en Bolivia. Eso no sucedió específicamente aquí en Latinoamérica. Nosotros todavía vivimos, lamentablemente, con una sociedad dominada por los engaños del catolicismo, por sus ceremonias inútiles y por su idolatría. Ahora, si bien hay personas que no se dan cuenta de que todavía estamos en esta guerra, hay personas que lamentablemente dentro de la iglesia cristiana incluso se animan a defender a la iglesia católica. Lamentablemente he conocido cristianos que han querido defender a la iglesia católica. Incluso tú vas a encontrar iglesias y supuestos pastores que le van a llamar a los católicos hermanos y que van a estar dispuestos a hacer reuniones en conjunto como si fuéramos una misma iglesia. Pero realmente hay que estar ciego para decir tales cosas, pues es una de las mayores promotoras de la inmoralidad. La iglesia católica es una de las mayores promotoras de la inmoralidad y de la idolatría en nuestro país. Y tú sabes eso. Yo lo sé. ¿Quiénes son los que bendicen el carnaval todos los años? ¿Quiénes? Ellos. Bendicen una fiesta literalmente hecha para que las personas se hundan en el alcohol y en la inmoralidad mostrando devoción a un ídolo como la Virgen María. ¿Quiénes son los que bendicen la fiesta del gran poder en nuestro país? La iglesia católica. ¿Quiénes son los que bendicen hasta la fiesta de las alazas en nuestro país? La iglesia católica. Y hermanos, la iglesia católica, si bien es muy claro que es una iglesia completamente corrompida y llena de inmoralidad y de engaños, una de las características fundamentales que tiene, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, es de la idolatría a María y a los santos. Y esto, hermanos, es muy relevante con lo que vamos a ver el día de hoy, pues en el versículo 27 y 28, literalmente se nos va a mencionar a María. Literalmente se nos va a mencionar a María. Y como he mencionado, la iglesia de María ha influenciado a nuestra sociedad para que las personas tengan incluso en mayor estima a María antes que a Cristo. Hermano, y esto la gente lo sabe, aunque lo intenta ocultar, pero la gente dentro de sus iglesias, la mayoría de las personas buscan más a María que incluso a Jesucristo. ¿Qué es lo primero que ves normalmente en su iglesia? Ves una mujer en una estatua, vestida casi como una reina, con un bebé en sus brazos. Y a Cristo lo vas a ver ahí, en una cruz colgado todavía como un sufriente, no como el Cristo resucitado que reina y gobierna, no, no. Como un Cristo sufriente. Y María como la reina, hermana, esto es muy obvio, solamente entrando a sus catedrales, o a sus sinagogas. Uno puede encontrar a sus iglesias, perdón. Y la verdad es que su entendimiento de María, hermanos, es un ataque, por si acaso, a nuestro Señor Jesucristo. Lo que ellos enseñan acerca de María es un ataque directo a nuestro Señor Jesucristo. Así también es un ataque a los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y lo que significa nuestra fe y el valor que tiene nuestra salvación, como vamos a ver el día de hoy. Pues Jesucristo, hermano, literalmente nos va a decir de que un creyente, si tú comparas, ahora escucha, voy a tener cuidado con mis palabras, si tú comparas a María como solamente la madre de Jesucristo, Jesucristo hoy día nos va a decir que un creyente está en una mejor posición que ella, delante de Dios. Porque María, por solamente haber sido la madre de Cristo, ese hermano no la eleva a una mayor posición de la que los creyentes tenemos. Ahora, yo sé que esas afirmaciones, hermanos, son bastante fuertes, pero les voy a mostrar en este pasaje que es literalmente lo que Jesucristo dice. Y muchos, pero, no van a entender esto porque piensan que María, por tener una relación de sangre con Cristo, tuvo una posición especial o está en un estatus especial y superior a todos los demás. Pero hoy Jesucristo, hermano, va a decir que esto no es así. El que una persona, hermano, haya estado unida a Jesucristo por sangre, por la carne, no lo pone en una mejor posición que alguien que está unido a Cristo por la fe. Jesucristo, hermano, nos va a decir esto en este pasaje de manera explícita. Ahora, por si acaso, y esto es importante, que cuando nos topamos con católicos lo digamos, no es por si acaso porque de alguna manera estemos despreciando a María. Yo no desprecio a María, hermano, creo que fue una mujer utilizada por Dios y que recibió mucha gracia. Pero, hermano, yo no estoy dispuesto a poner a María en un lugar que la Escritura no la pone. Ese es el punto. Y a los católicos hay que decirles eso. No es de que estoy despreciando o atacando a María, sino simplemente estoy diciendo lo que la Escritura dice acerca de ella, nada más. Y no tengo por qué ponerla en una posición que la Biblia, que Dios mismo, que Cristo mismo, su hijo, no le dio. ¿Por qué yo tendría que ponerla en una posición superior a lo que su propio hijo hizo? Una vez un católico me escribió diciendo, vas a ver lo que te va a pasar cuando te encuentres con Cristo y Cristo se entere de que hablaste mal de su mamá. Yo no tengo problema, hermano, porque yo no voy a hablar mal de María. Voy a hablar mal de la Iglesia Católica, voy a hablar mal de su idolatría y de sus engaños y de María solamente voy a decir lo que la Biblia dice. Y estoy seguro de que Jesucristo no va a tener problema con eso. Ahora, ¿qué es lo que enseñan los católicos sobre María? Y esto es importante, hermanos, para que entiendan por qué este pasaje es tan relevante en nuestros días. ¿Qué es lo que los católicos enseñan sobre María? Si tú hablas con un católico te van a decir, ¿sabes? Nosotros no la adoramos, solamente la veneramos. Esa es una forma engañosa de ocultar su idolatría, de ocultar de que realmente la adoran incluso más que a Dios Padre, más que al Espíritu Santo, más que a Dios Hijo. Y ellos van a decir solamente la veneramos. Pero, déjenme mostrarles lo que la Iglesia Católica dice sobre María. En la fe católica presentada en el concilio de Trento, escucha lo que dice sobre María. Declaro firmemente que deben tenerse y conservarse las imágenes de Cristo y de la siempre Virgen Madre de Dios, tributándoseles el honor y la veneración de vidas. Escucha. Dicen, debemos mantener las imágenes de quién? De Cristo. ¿Y de quién más? De María y tributarles el honor y la veneración de vidas. Claramente, puedes tú ver ahí de que aquí tenemos un conflicto. Porque, ya, tal vez ahí no están diciendo explícitamente que María está sobre Cristo, pero sí la están poniendo al mismo nivel que Cristo. Porque hay que conservar las mismas imágenes y hay que tributarles el mismo honor y la misma veneración. en la Bula Inefabilis de Deus de Deus en la Bula Inefabilis de Deus perdón de Pío noveno escucha lo que dijo declaramos y proclamamos y definimos que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha del pecado original desde el primer instante de su concepción una doctrina que debe ser creída por todos. Escucha lo que dicen hermano de la Virgen María lo que dicen estas personas y esta iglesia esto es lo que creen por si acaso no te estoy yo relatando lo que he escuchado es lo que en sus documentos oficiales está escrito ellos creen hermano que la Virgen María no pecó no nació con el pecado original ellos creen que la Virgen María fue concebida casi como Cristo mismo Cristo fue concebido como un ser santo por el Espíritu Santo y Cristo fue un hombre perfecto que nunca pecó la iglesia católica hermano dice que María tiene ese mismo estatus y ahora que es lo que significa de que María nunca haya pecado sabes lo que significa es que María no necesita a Cristo escucha bien eso porque es eso lo que creen si la Virgen María nunca pecó si la Virgen María fue inmaculada y purísima y santa desde su concepción entonces resulta hermano por si acaso que la Virgen María no necesita un salvador no necesita a Cristo entonces tenemos literalmente una persona que puede llegar al cielo por sus propios méritos por sus propios logros tenemos una persona la cual no necesita la muerte de Cristo en esa cruz la última vez que leí mi Biblia creo que es muy claro que la Biblia dice que no hay ni uno justo ni uno solo nadie todos se desviaron todos son inútiles nadie busca a Dios no hay quien lo entienda Romanos capítulo 3 versículo 10 en adelante Eclesiastes que va a decir Salomón capítulo 7 no hay hombre en este mundo que no peque el rey David en el antiguo testamento él va a decir que él fue concebido en pecado y ahora de la Virgen María se dice que fue concebida sin pecado ahora de donde sacan eso los católicos no tengo idea hermano más que de sus tradiciones de la Biblia no porque en la Biblia vas a encontrar la concepción de Cristo la concepción de María no la vas a encontrar no hay relato de tal cosa hay relato de como Cristo fue concebido pero como Cristo fue como María fue concebida de eso no se dice esto tiene origen en las tradiciones católicas en las tradiciones de lo que ellos consideran sus padres en malas interpretaciones de lo que algunos hombres fieles dijeron lamentablemente pero esto no proviene hermano de la escritura ahora eso no es todo en la encíclica Ad Diem Ilum de San Pío X esto es del 1904 escucha lo que se dice acerca de María es la ministra suprema de la dispensación de las gracias escucha hermano esas palabras y para los católicos dicen solo la veneramos es la ministra suprema escucha suprema de las dispensaciones de la dispensación de las gracias está como reina a la diestra de Cristo es el refugio seguro y socorro para todos los que están en peligro te animo a buscar eso en la escritura no vas a encontrar tal cosa en ningún lugar puedes leer de Génesis Apocalipsis no vas a encontrar tal cosa sobre la Virgen María concilio ecuménico Vaticano II escucha lo que dice Sobre María una vez recibida en los cielos ahora escucha en la Biblia se nos relata como Cristo ascendió al cielo como María ascendió al cielo no se nos dice ni una sola palabra ni siquiera sabemos como murió una vez recibida en los cielos no dejó su oficio salvador ah ok o sea ella también salva sino que continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de la eterna salvación por eso la bienaventurada Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de abogada auxiliadora socorro y mediadora escucha lo que el apóstol Pablo dice 1 Timoteo 2 5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre pero los católicos descaradamente dicen de que la Virgen María es abogada la Biblia si dice que tenemos un abogado quien es ese Cristo 1 Juan capítulo 2 versículo 1 la Biblia si dice hermano que tenemos un intercesor sabes quien es Cristo la Biblia si dice que tenemos un mediador y solo uno Cristo de donde sacan ellos que ella es mediadora no vas a encontrar tal cosa en la escritura ahora con todo esto ellos dicen la veneramos no la ponen al mismo nivel de Cristo la suprema dispensadora de las gracias la mediadora la auxiliadora la reina al lado de Cristo el nuevo catecismo católico escucha lo que dice es verdaderamente la madre de los miembros de Cristo es tu madre y mi madre es la madre de los miembros de Cristo la están poniendo hermano ahí al nivel de Dios Padre porque si tenemos un padre que es Dios el Padre de Cristo nosotros le llamamos Padre hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre en ningún lugar la escritura escuché de que ahora tengo que llamarle a María mi madre pero ellos dicen que eso es lo que ella es es la madre de los miembros de Cristo o sea de la iglesia escucha lo que continúa diciendo el catecismo católico fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como reina escucha esto del universo bueno reina del universo madre de misericordia nos ponemos en sus manos esto es lo que dice el catolicismo el perdón el catecismo católico ahora tú no vas a encontrar hermano nada de eso en la escritura como ya mencionaba ni una sola palabra que pueda afirmar todas estas cosas y hermano lo que te acabo de mencionar es solamente una parte de los que los católicos creen pero claramente ellos están poniendo a María en una posición la cual no vas a encontrar en la escritura entonces de dónde sale esto hermano esto es importante que tú conozcas los teólogos de la antigüedad si bien han habido teólogos muy buenos y muy sanos voy a citar a dos pero lamentablemente se equivocaron en algunas alusiones que hicieron hacia María y muchas veces lo que pasa es que una persona enseña algo equivocado y luego los que lo siguen empiezan a agrandarlo y agrandarlo y agrandarlo lamentablemente mucha de esta idolatría hacia María se puede rastrear hasta Ambrosio de Milán por ejemplo que era un padre de la iglesia alguien que incluso pastoreó a Agustín de Ipona Ambrosio de Milán en uno de sus sermones escucha lo que dijo acerca de María ella es la estrella de la mañana que anuncia la luz eterna y nos da el testimonio de un día eterno la Virgen María de quien es imagen la luna nos manifiestan las primicias de la redención eterna ahora si tú estudias el contexto de cuando se dijeron esas palabras vas a encontrar hermano de que muchos de los pastores de aquellos siglos estaban peleando contra personas que no querían aceptar que Jesucristo era realmente Dios y entonces los pastores estaban argumentando de que la Virgen María fue la madre de Dios entonces por eso intentaron poner la María en una posición bastante elevada porque era la madre de Dios y la intención muchas veces detrás de todo esto es de que Jesucristo no era cualquier hombre como algunos decían sino que era Dios mismo pero lamentablemente si utilizaron lenguaje el cual luego se malinterpretó por la iglesia católica y es de aquí de donde van a sacar los católicos mucho de lo que crean Agustín de Ipona lamentablemente también es un gran teólogo y escucha no estoy atacando a Agustín de Ipona específicamente él fue un gran teólogo y yo sinceramente lo respeto mucho y creo que todos deberíamos estudiarlo y respetarlo eso no significa que no haya tenido algunos errores como todos tenemos lamentablemente él en uno de sus sermones dijo esto la caridad de María que por sus oraciones ha obtenido en la iglesia el lugar que ocupa tuvo por principio la fe por progreso la piedad y por perfección la caridad en otro sermón dijo también debemos observar que la gracia de los apóstoles no supera la de María porque ella es la madre de su autor es decir es madre de la cabeza de los apóstoles ahora como dije mucho de las batallas que estaba luchando Agustín y otros era porque querían que Cristo sea reconocido como Dios pero al hacer esto elevaron a María a un lugar que lamentablemente no le pertenece ahora que es lo que la Biblia si nos dice de María vamos a ver eso el día de hoy también el primer lugar donde nos encontramos con María en la escritura es en el anuncio de la llegada de Jesucristo esto está en Lucas capítulo 1 versículo 26 al versículo 38 ya lo hemos estudiado solamente déjame darte un pequeño resumen de lo que hemos visto en ese pasaje ese es el primer lugar donde se nos presenta a María y que se nos dice de María uno se nos dice que era una virgen ahora como ya lo dije en otra exposición hermano a diferencia de la época en la que vivimos en aquella época ser una virgen escucha era lo normal era lo común toda mujer hermano era virgen hasta el matrimonio normalmente o incluso si no pasaba eso podría ser apedreado porque eso es lo que pasaba con las mujeres adúlteras ahora los católicos sacan eso de contexto y dicen wow miren que mujer tan pura hermano era lo normal ser virgen algunos incluso han llegado a entender de que María quizás tenía entre 16 a 18 años en esa etapa era una mujer muy joven en aquellas épocas a esas edades ya se casaba y hermano el que se la llame que era virgen era algo común para cualquier mujer en aquella época la Biblia la Biblia en ningún momento le está dando un estatus o una virtud especial por ser virgen más bien cuando estudiamos este pasaje el motivo por el cual se menciona que es virgen ¿sabes cuál es? porque se tenía que mostrar claramente de que Jesucristo era el cumplimiento de Génesis 3.15 ¿qué dice Génesis 3.15? que el Salvador vendría de una mujer eso dice Génesis 3.15 que de la simiente de la mujer vendría el Salvador es por eso que cuando se nos dice que la Virgen María que María era virgen era con la intención hermano de decir ella es a través de quien el Salvador va a llegar porque al Salvador se nos había prometido que iba a venir de una mujer y que un hombre no iba a estar involucrado en esto entonces esto de que se le llame virgen hermano más bien tiene mucho significado para quien era Cristo no para quien era ella tiene significado para que nosotros estemos seguros de que Jesucristo es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3.15 no específicamente para que la veneremos a ella aparte de esto si tú lees ese pasaje se nos va a decir de donde vino María y no vino de un gran lugar no era una reina o una princesa en su época venía de una región insignificante como Nazaret Nazaret en una región sumamente insignificante y despreciada por la mayoría en aquella época ahora lo que sí hemos visto hermanos es de que María fue reconocida como bendita pero bendita ¿por qué? bendita entre todas las mujeres ¿por qué? porque a ella se le va a decir hermanos que recibió gracia y ahora aquí tenemos un problema con la iglesia católica y el problema que tenemos con ellos es porque no entienden la gracia y esto es obvio porque ellos creen en la salvación por obras no entienden realmente qué es gracia pero ¿qué es gracia hermano? en la escritura gracia en la escritura es un regalo que no mereces eso es lo que significa la palabra haris charis en el griego eso es lo que significa incluso teológicamente la palabra gracia significa recibir lo opuesto a lo que mereces eso es lo que significa la palabra gracia hermano Dios tiene que condenarte Dios tiene que destruirte y te da lo opuesto a lo que mereces y como vamos a ver en un momento María misma reconocía de que ella era pecadora y necesitaba un salvador ¿y por qué fue llena de gracia? porque en lugar de ser condenada como una pecadora porque era pecadora igual que todos escucha ¿recibió la gracia de llevar a Cristo en su vientre? eso no fue porque ella se lo merecía eso era a pesar de lo que ella misma era ahora en ese pasaje Lucas capítulo 1 como he mencionado no se menciona nada de la concepción de María no se menciona nada del reinado de María no se menciona nada de su intercesión o de su poder salvador más bien ven en ese pasaje si tú lo lees vas a encontrar de que se dicen todas esas cosas de Cristo no de ella de Cristo es de quien se van a decir de que él es el rey que estamos esperando el intercesor el salvador el hijo de Dios el santo de Dios el hijo del gran altísimo de Cristo se van a decir todas esas cosas pero los católicos como están ciegos a la escritura leen la primera parte donde se dice que era una virgen y que llena de gracia y la ven a María como si fuera lo más grande y como hacían los fariseos en la época de Jesucristo cuelan el mosquito pero dejan pasar el camello dejan pasar lo que se dice de Cristo a Cristo se lo pone hermano como el rey del universo a él sí en ese pasaje a María solo se dicen las cosas que les he mencionado todo ese pasaje se trata acerca de Cristo y lo que él haría lo que él era quién era él luego nos encontramos en Lucas capítulo 1 versículo 47 y 48 con María también una vez más y ahora vayan conmigo a ese pasaje porque esto es muy importante les acabo de decir de que María reconoció su condición de pecadora ¿por qué digo eso? porque ella misma lo dice escucha primera perdón Lucas capítulo 1 versículo 47 y 48 aquí María está hablando por si acaso y escucha lo que dice mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque ha mirado que yo soy la reina de este mundo creo que no dice eso escucha lo que dice porque ha mirado la bajeza de su sierva María no entendía yo necesito un salvador y yo soy nada más que un esclava María hermano esas son las palabras de María para cuando los católicos te digan estás despreciando a María la estás subestimando la estás atacando no estoy diciendo lo que ella misma dijo sobre ella ella dijo que era una sierva nada más y que necesitaba un salvador ella dijo eso ¿cómo es posible de que alguien que ha sido concebido sin pecado y que es purísima santísima inmaculada necesita un salvador se alegre porque llega un salvador ¿por qué se alegraría? y ella no dice llegó un salvador ella dice llegó mi salvador Dios mi salvador ella misma hace referencia hace referencia a ella misma reconociendo su condición de pecadora ahora hermanos después de estos pasajes sinceramente todos los pasajes que tú vas a encontrar en el nuevo testamento sobre María ¿sabes lo que van a hacer? ir completamente en contra de lo que los católicos dicen todos los pasajes todos no hay ni un solo pasaje que pueda afirmar o pueda usarse para para defender la posición católica acerca de María el siguiente pasaje que nos encontramos con María es Lucas 2 versículo 24 escucha lo que se dice de ella aquí se habla de que María iba a ir a ofrecer unos tributos y unas ofrendas que eran por ley que tenía que hacerlo y escucha lo que se dice y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o dos palominos ¿sabes quiénes ofrecían en aquella época ofrendas trayendo tórtolas o palominos? ¿sabes quiénes? los pobres hermano María era una mujer incluso en el Nuevo Testamento se nos presenta como pobre pobre después nos la encontramos en Juan capítulo 2 en las bodas de Canaán y este pasaje es importante hermano porque vayan conmigo a este pasaje Juan capítulo 2 María está en una boda probablemente de un familiar por eso María estaba en la organización de la boda y resulta que estaba pasando algo muy terrible para aquella época y era que el vino se acabe y María va a pensar que tiene alguna autoridad sobre Jesucristo ahora como madre tenía autoridad pero tenía una autoridad sobre el ministerio de Jesucristo es aquí donde Jesucristo va a mostrar de manera explícita de que un momento María no estás tratando solamente con un hombre estás tratando con Dios María va a venir y le va a decir a Jesucristo haz algo para que haya vino y escucha que Cristo le va a responder ¿qué tienes conmigo mujer? no ha llegado aún mi hora hermano escucha las palabras de Cristo ahora no le está faltando el respeto por si acaso Cristo no la está deshonrando pero Cristo estaba por iniciar el ministerio que su padre le había enviado y claramente está mostrando un momento María tú no tienes la autoridad que crees tener ¿qué tienes conmigo mujer? esta es una actitud hermano de respeto como dije pero al mismo tiempo la está poniendo a María le está poniendo un límite a María como lo va a hacer en otros lugares también en un momento vamos a ver eso es más veámoslo ya escucha lo que dice Mateo capítulo 12 versículo 46 y 50 en Mateo capítulo 12 nos encontramos con un relato muy parecido al que hoy día vamos a estudiar en un momento y escucha lo que se dice acerca de María resulta de que Jesucristo estaba hablando estaba predicando a sus discípulos como siempre hacía y sus hermanos y su madre van a venir a verlo a Jesucristo y algunas personas van a creer hay que darles un trato especial no su madre y sus hermanos están acá escucha el trato especial que Jesucristo les va a dar versículo 47 y le dijo uno he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar respondiendo él al que le decía esto dijo ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo he aquí mi madre y mis hermanos escucha Jesucristo está diciendo estos mis discípulos son los que tienen una relación conmigo más cercana que mi madre y mis hermanos por sangre aquellos que se han acercado por fe a mí en fe a mí son los que tienen una relación filial conmigo hermanos si María fuera toda la reina del universo que los católicos dicen creo que Jesucristo hubiera dicho preparen las alfombras rojas porque ha llegado la reina él va a decir más bien ¿quién es mi madre? ¿quiénes son mis hermanos? y Jesucristo no le está faltando respeto ahí hermano simplemente está diciendo la realidad en el versículo 50 va a continuar diciendo porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y mi hermana y mi madre más adelante en los evangelios cuando nos encontramos una vez más con María al lado de la cruz de Cristo cuando Cristo está siendo está siendo asesinado por los romanos y los judíos se presenta hermano a María no como una gran salvadora sino literalmente como una mujer desamparada que necesita ser recibida por alguien para que sea cuidada a los católicos obviamente tuercen ese pasaje y dicen Jesucristo dijo ahí tu madre y nos está diciendo a toda la iglesia ahí está nuestra madre no sé ¿qué están hablando sinceramente? no tengo idea de qué están hablando estos hombres Jesucristo está en la cruz sabe que él era su hijo mayor María era viuda se iba a quedar sola en esta vida para ser viuda en aquella época era bastante terrible y Jesucristo le dice a Juan por favor recibe a mi madre de tu casa porque necesita que alguien la cuide María más bien a diferencia de lo que los católicos dicen de que ella es nuestro socorro ella más bien necesitaba socorro de alguien en ese relato en la cruz de Cristo hermano claramente se la presenta María así como una mujer desamparada que necesitaba que alguien la cuide después de esto nos encontramos con María en el libro de Hechos ahora vamos a hablar de eso en un momento hemos leído esto en las lecturas Hechos 1 versículo 14 a María hermano se la va a presentar como una creyente más como una creyente más entre todas y ahora aquí hay algo muy interesante porque si tú lees el Nuevo Testamento vas a encontrar que María no es más mencionada después de Hechos 1 versículo 14 no hay más mención de María no hay más ahí se terminó se van a y no es hermano por si acaso de que la Biblia tenga un problema contra María o algo así no simplemente como te menciono la Escritura el Nuevo Testamento no lo va a poner a una posición tan elevada y ahora en el Nuevo Testamento tú vas a encontrar de que se van a mencionar a mujeres se va a mencionar a Febe se va a mencionar a Priscila se va a mencionar a Natal Junias probablemente era mujer algunos dicen que tal vez era hombre pero yo creo que era mujer Junias se va a mencionar a Natal Lóida se va a mencionar el apóstol Juan ¿te acuerdas? que creo que Jesucristo le dejó a Juan su madre el apóstol Juan no la va a mencionar en ninguna de sus epístolas Juan hasta le va a enviar una carta a una hermana cristiana pero no se va a escuchar decir nada acerca de María nada tú puedes buscar hermano todo el Nuevo Testamento después de los evangelios y el libro de Hechos no hay más de Febe se va a hablar una diaconisa de San Crea si María tenía una posición tan elevada como salvadora y madre de la iglesia escucha creo que Pablo no se hubiera olvidado de mandarle unos buenos saludos creo que no se hubiera olvidado cuando Pablo saludaba a todos los que le venían a la mente cuando mandaba sus cartas no va a haber tal cosa en el libro de Hechos tenemos el concilio de Jerusalén donde se van a reunir para solucionar problemas de la iglesia adivina a quien no se va a mencionar en ese concilio María se va a mencionar hasta los pastores en aquella época un hombre como Santiago que era un pastor va a elevar su voz para hablar María no se sabe dónde estaba en ese concilio no que era la madre de la iglesia no que era nuestro socorro no que era la mediadora y la que nos guía toda la gracia los cristianos del primer siglo hermano no la van a tratar así con esto vamos a nuestro pasaje el día de hoy escucha lo que Jesucristo nos va a decir Lucas capítulo 11 versículo 27 nos dice mientras él decía estas cosas que estaba haciendo Cristo Jesucristo hermano estaba expulsando demonios y Jesucristo estaba en unas discusiones con los judíos porque los judíos lo atacaron de que él expulsaba demonios por el poder de Satanás y Jesucristo va a discutir con ellos les va a decir de que eso no es así de que están difamándolo Jesucristo también va a exponer lamentablemente a los falsos exorcistas que había en el primer siglo que eran los hijos de los judíos que hacían supuestamente expulsaban demonios pero era todo un show porque luego las personas terminaban peor de lo que estaban antes y en ese contexto se nos dice mientras él decía estas cosas de repente nos encontramos escucha con una mujer dentro de la multitud que levantó la voz ahora que está viendo esta mujer hermano esta mujer no está viendo a María María no está presente al parecer en todo esto está viendo lo que Cristo está haciendo está viendo cómo Cristo se enfrenta a los líderes de su época cómo Cristo está escuchando cómo Cristo enseñaba con toda autoridad no como los escribas esta mujer probablemente experimentó y presenció cómo Jesucristo expulsó demonios sanó enfermos y esta mujer no pudo contenerse a levantar la voz y ahora lo que va a decir hermano esta mujer por si acaso es más una alabanza para Cristo pero menciona a la madre de Cristo también yo no creo que esta mujer haya tenido la intención de idolatrar a María como los católicos su intención era alabar a Cristo pero sus palabras tal vez no son muy cuidadosas porque resulta de que va mencionar a María de una forma bastante interesante escucha lo que va a decir y levantó la voz y le dijo bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste bendita bienaventurada tu madre en otras palabras le está diciendo y ahora hermano este es el lugar perfecto para que Jesucristo diga sí aquella que me dio aquella que me dio a luz es la reina del universo la salvadora del mundo ella tiene una posición especial sobre todos pero hermano Jesucristo va a ser completamente lo contrario y esta es una respuesta inesperada hermano porque esta mujer está diciendo benditos bendito al vientre que te trajo los senos que mamaste bendita bendita tu madre escucha lo que Jesucristo va a decir versículo 28 y él le dijo antes hermano esta palabra antes es muy importante porque Jesucristo no está negando por si acaso que María haya recibido ciertas bendiciones especiales hermano ella llevó a Cristo en su vientre esta es una gran bendición no estamos diciendo de que no no estamos diciendo hermano de que María no haya recibido una gracia y un privilegio especial que no se merecía no estamos diciendo eso pero hermano Cristo va a decir de que hay personas que son más bienaventuradas que María por haber llevado a Cristo en su vientre por haberlo criado de bebé por haberle dado de amamantar va a decir Jesucristo que hay personas más bienaventuradas que ella es por eso que el título de mi sermón hermano era eso en una mejor posición que María porque Jesucristo va a decir que hay personas que están en una mejor posición hermano que María que María solamente por ser la madre de Cristo y estoy usando mis palabras con cuidado solamente porque yo creo que ahora María está en la misma posición que nosotros porque ella fue una creyente pero hermano solamente por haber llevado a Cristo en su vientre solamente por haberle dado de mamar solamente por haber sido su madre Jesucristo dice antes hay alguien hay personas que son más bienaventuradas que María por haber recibido esas bendiciones hay personas que son más bienaventuradas hermano esto es muy importante pues la salvación no es porque alguien haya sido pariente de Jesucristo por la carne sino la salvación y la verdadera bienaventuranza es por haberlo recibido por fe los hermanos de Jesucristo hermano más bien se nos van a presentar como incrédulos gracias a Dios llegaron a la salvación más adelante el evangelio y el libro de hechos nos va a decir eso Pablo también pero en su momento fueron incrédulos y Jesucristo mismo va a tener problemas con ellos y te voy a preguntar esto que es más valioso que Cristo sea tu hermano o Cristo sea tu salvador que Cristo sea tu hermano por la sangre o que Cristo sea tu salvador que es más importante Jesucristo nos está diciendo acá que es más importante Jesucristo dice antes bienaventurados que significa la palabra bienaventurados dichosos felices alegres hermanos dignos de envidia a veces esa palabra bienaventurados se podría traducir así como personas que son que las personas deberían ver y decir wow quisiera ser tan tan dichoso y Jesucristo dice antes bienaventurados quienes escucha los que oyen la palabra de Dios porque los que oyen la palabra de Dios Romanos capítulo 10 versículo 17 la fe es por el oír el oír la palabra de quien la palabra de Dios la palabra de Cristo la salvación hermanos llega por escuchar no por ver la salvación llega no por ser hermano de Jesucristo por la sangre o su madre la salvación hermano llega por escuchar su mensaje y recibirlo en el contexto había un montón de personas que más bien lo estaban rechazando en el contexto había un montón de personas que más bien estaban atacando lo que Jesucristo decía de que él era el Mesías de que él era el Cristo de que él era el Hijo de Dios que vino a salvarnos de nuestros pecados y Jesucristo dice pero los verdaderos bienaventurados son los que han escuchado este mensaje ahora hermano esto es muy irónico pues literalmente es lo que la iglesia católica hace o perdón evita la iglesia católica lo que quiere evitar es de que escuchen el mensaje de Cristo y es por eso que se inventa ídolos es por eso que empieza a venerar personas que no deben ser veneradas porque no quieren realmente que escuches el mensaje de salvación ahora este escuchar hermano no es cualquier escuchar por si acaso no es alguien que simplemente recibió información es alguien que continuamente está escuchando la palabra de Cristo es alguien que continuamente está escuchando el mensaje que él predicó y te cuento de que si tú lees las predicas de Cristo y sus mensajes y todo lo que él enseñó en su primera en su primera venida todo gira alrededor de él y de su padre no vas a encontrar a Jesucristo dando un gran sermón sobre María hermano ni uno solo ni uno solo todo gira alrededor de él y la obra que él vino a hacer y hermano Jesucristo dice bienaventuró los que oyen la palabra de Dios y ahora pero no solamente la oyen sino escucha la guardan aquí Jesucristo hermano nos está dando las características de los verdaderos creyentes la palabra guardar en el griego significa y Pablo perdón Jesucristo aquí está utilizando un verbo en presente que es algo continuo es algo que el creyente hace continuamente escucha la palabra de Dios aprende de Cristo y guarda eso en su corazón no es el oidor olvidadizo que la Biblia nos menciona que muchos lamentablemente son no el cristiano escucha esa palabra y la guarda en su corazón para el creyente la palabra de Cristo no es algo que simplemente sabe cognitivamente sino es algo que afecta todo lo que él es y nosotros hermano y los cristianos somos estos aquellos que hemos escuchado y hemos guardado su mensaje de salvación hemos estado dispuestos a aceptar todas las verdades que Cristo nos presenta Cristo nos dice quienes somos cuan pecadores somos cual era nuestro destino y lo aceptamos y lo recibimos lo reconocemos como verdadero Cristo nos dijo yo soy el único camino para que sean salvos para que estén a cuentas con Dios para que sean recibidos en el cielo para que reciban la vida eterna como regalo y hermano lo recibimos y lo guardamos en nuestro corazón como verdad Cristo nos dice ahora síganme por este camino que yo tengo para ustedes y el cristiano eso es lo que quiere muéstrame el camino señor muéstrame tu palabra por donde debo ir que tu palabra sea lumbrera a mis lámpar a mis pies y hermano Jesucristo dice escucha estas personas son las verdaderos bienaventurados estos son los que han recibido una bienaventuranza más grande que María al haber recibido a Cristo en su vientre porque hermano la Biblia nos dice que hay que confesar a Jesucristo como nuestro Señor como nuestro Salvador para la salvación el que lo haya llevado en su vientre hermano eso no la salvaba ni siquiera ella ella necesitaba poner su fe en Cristo así como tú y yo lo necesitamos Jesucristo dice aquí que María aunque haya sido su madre la relación que él tenía con ella hermano no es mayor a la que él tiene más bien con aquellos que han puesto su fe en él que han escuchado su mensaje con fe que han creído en él se han arrepentido de sus pecados y ahora los siguen como su único salvador y hermano por la gracia de Dios como les he mencionado María llegó a esta salvación también vayan conmigo y una vez más leamos este pasaje Hechos capítulo 1 versículo 14 porque como les he mencionado este es uno de los últimos lugares donde se menciona a María y te digo aquí es donde ves realmente a María bienaventurada ¿sabes por qué? porque se la cuenta entre aquellos que eran creyentes que eran cristianos entre aquellos que habían creído en Cristo hermano y esto es importante porque Jesucristo con lo que hemos visto en Lucas 11 el día de hoy si María hubiera sido solo su madre pero ella no hubiera puesto su fe en Jesucristo hermano ella no estaría en una mejor posición que tú y yo pero por la gracia de Dios ella llegó a estar en la misma posición que tú y yo llegó a recibir la misma gracia que tú y yo escucha lo que dice el versículo 14 Hechos 1 todos los que perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos en ese pasaje María se la presenta como parte de la comunidad cristiana y es ahí donde se nos presenta según las palabras de Jesucristo como alguien que realmente ha recibido la bienaventuranza que Dios tenía para este mundo hermano en este pasaje es muy claro que no necesitamos depender de María no necesitamos esperar que ella interceda por nosotros o nos salve y no solamente María hermano tú ponle el nombre que quieras porque hay muchos otros falsos intercesores que las bases religiones inventan pero Cristo dice sabes no necesitamos nada de eso por Cristo y por su palabra y por su mensaje hermanos ya tenemos una relación con Dios más grande que la que Cristo que la que María misma tuvo solo por ser madre de Cristo ahora sin lugar a dudas lo que ella recibió un honor muy alto no estoy negando eso pero hermano Jesucristo aquí nos dice los creyentes sus discípulos aquellos que han puesto su fe en él reciben una mayor bienaventuranza incluso que ella un autor que me gusta mucho J.C. Riley escucha lo que dice sobre este pasaje fue un mayor honor para la Virgen María misma tener a Cristo morando en su corazón por la fe que haber sido la madre de Cristo y haberlo amamantado en su pecho eso es hermano lo que Cristo está enseñando acá claramente no es algo oscuro antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan eso es lo que Cristo está diciendo a una mujer que dijo bienaventurados los los el vientre que te trajo los senos que mamaste no hermano tener a Cristo en mi corazón haberlo recibido por la fe haber creído en él sinceramente hermano me hace tener una posición mejor que incluso la que María tuvo en esa circunstancia no necesitamos otros intercesores para estar bien con Dios solo la fe en Cristo es suficiente y lamentablemente aquellos que guían a las personas a confiar en alguien más que no sea Cristo hermano escucha están despreciando esta salvación están despreciando este evangelio y están negando a Cristo como la única forma de llegar a Dios a Dios a Dios a Dios Gracias por ver el video.